Bienvenidos nuevamente, estamos en línea transmitiendo para Zona Dental desde la 65 Expo Dental Amic. En este momento les traemos una pequeña mesa clínica con el Dr. Edgar Hernández. Vamos a mostrar lo que es la resina Feeling Temp, una alternativa muy interesante para la realización de provisionales. Doctor. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa clínica. Espero que les sea de utilidad. Y pues como lo mencionamos, esta es nuestra nueva resina Feeling Temp. Es una resina bisacrílica que te va a permitir que puedas realizar provisionales y no tengas que utilizar el acrílico, que muchas veces resulta un poco desagradable para los pacientes. El olor del monómero, la contracción del acrílico, el que tu acrílico se pueda calentar y tengas una acción exotérmica. Todo eso lo vas a eliminar y lo vas a tener controlado con esta nueva resina bisacrílica. A continuación les voy a mostrar cómo funciona esto. Para utilizarla solo hace falta nuestra pistola de Arden. Y este tipo de resina Feeling Temp es en realidad muy muy fácil de utilizar. Tenemos nuestra pistola con una punta automix. Vamos a realizarlo sobre un modelo de yeso. Previo a la preparación, tomé una impresión con una llave de silicón. Tomé primero la impresión con la llave de silicón. Realicé la preparación y lo que vamos a realizar ahorita es un provisional de un puente de tres unidades. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar presionando fuertemente nuestra pistola. Y vamos a esperar a que comience a mezclarse y vamos a distribuir de manera uniforme nuestro producto. Como se dan cuenta no necesito estar presionando muchas veces la pistola. Con una sola vez que la presione es más que suficiente. La misma presión de esta hará que el material salga uniformemente. Vamos a presionarla una vez más. Listo. Ahora vamos a llevar nuestra llave de silicón a nuestro modelo de yeso. Y vamos a esperar a que endurezca nuestro material. Aquí tenemos varias situaciones. El tiempo que puede tardar en endurecer este material difiere en estos momentos porque necesitamos la temperatura y la humedad que se presenta en la cavidad oral. Como podemos ver en este momento presenta una consistencia bastante fluida. Lo que permite que todo el material se distribuya uniformemente y pueda realizarse un copiado exacto de nuestra llave de silicón. Solo bastó con llevarlo a nuestra preparación. Hay que tomar en cuenta que esto también puede ser realizado directamente en boca. No necesitas tomar una impresión previo y tener un modelo antes de realizar tu preparación. Basta con que puedas tomar esta llave de silicón y rebasarlo directamente en boca. Es muy importante considerar que al igual que un provisional de acrílico, esto también se puede rebasar. En caso necesario de que tengas que repreparar tu fuente o tu corona, puedes rebasar este material, lo abocardas, lo vuelves a mezclar y lo llevas a boca o a tu cavidad en este caso. Y basta con recortar excedentes y con eso vas a tener un provisional de alta calidad, dureza y sobre todo mucha estética. No tendrás que trabajar de más con tu acrílico, te vas a evitar la contracción que este te afecta muchas veces. Es porque a veces lo colocamos en boca y por un segundo que se nos pase de más, ya no lo podemos retirar de boca. Entonces es muy complicado el estar trabajando con nuestro acrílico. Aparte de que tenemos el problema de la reacción exotérmica que tiene el acrílico. Y con esto lo tenemos totalmente controlado. No tenemos ese tipo de problemas, ya que nuestra resina que nosotros trabajamos, llamada Filling Camp, hará que nos resulte mucho más cómodo trabajar a nosotros y a nuestro paciente. Eliminaremos completamente el olor desagradable del monómero a la hora de trabajar en la cavidad oral de nuestros pacientes, haciendo que la realización del provisional sea una experiencia mucho más agradable para todos nuestros pacientes. Como podemos ver ahora en el modelo, esta resina ha comenzado a endurecer. Vamos a retirar un poco el excedente para demostrarles que de verdad está endureciendo. Como les mencioné al principio, es muy importante considerar que este endurecimiento se va a ver afectado porque no tenemos la temperatura y la humedad que presenta la cavidad oral. Por lo cual esta resina Filling Temp endurecerá de manera más lenta en la interpedie. Pero como podemos ver, estamos obteniendo excelentes resultados. Se podrán dar cuenta de la coloración que tiene este tipo de resinas. La tenemos en diferentes gamas. Filling Temp se presenta en gamas A1, 2, 3 y 3.5. Además de contar con colores en algunas gamas BB. Por lo cual hará mucho más fácil la realización de nuestro provisional y ofreceremos mucho mayor estética a todos nuestros pacientes. Esta resina tiene una gran ventaja. Una vez que empieza a endurecer, comienza a liberar, si ustedes pueden percibir, se ve aceitosa. Esto es una gran ventaja porque a la hora de retirar nuestra llave de silicón no se quedará pegado el material en la llave de silicón y mucho menos en nuestro diente. Esto es de gran utilidad ya que el material podrá despegarse con gran facilidad y no tendremos problemas. Vamos a retirarla para que ustedes vean. Y como pueden ver, copió exactamente nuestra llave de silicón, dándonos una anatomía exacta. El color que estoy utilizando en este momento es A1. Esta Filling Temp, como les mencioné, tenemos gamas en colores A y B. Basta ahora con retirar todos los excedentes de nuestra resina. Posteriormente, ya en nuestra consulta privada, podemos dar un mejor acabado a nuestro provisional. ¿Cómo sería ese mejor acabado? Es muy fácil. Ya sea que a lo mejor con fresones, recortamos los excedentes, lavamos para eliminar toda esta capa aceitosa que se formó alrededor de nuestro provisional y lo llevamos a boca para presentarlo en la cavidad oral de nuestros pacientes. Ya solo nos restará ajustar oclusión y listo. Tendremos completado todo nuestro provisional con nuestra resina Filling Temp. Muchas gracias, Dr. Hernández. Esta fue una transmisión desde la Expodental AMIC con el Dr. Hernández hablando sobre la Filling Temp. Gracias.